¡Aplausos! 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 ¡Armando! ¡Armando! ¡Ra, ra, ra! ¡Aplausos! 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 ¡Aper bueno! ¡As motions? ¡Aplausos! ¡Apausos! ¡Bellón! ¡Bellínsemos, muy bien! ¡Bellínsemos, queridos! ¡Bellínsemos! ¡Bellín! Sean ustedes bienvenidos a la Comunidad de la Libertad, que le recibe con los brazos abiertos, así también le da muestras de afecto, compromiso y respaldo para este proyecto. Sea bienvenido a esta su comunidad, esperamos así que su estancia sea placentera. Muy buenas noches a mis amigas y amigos de la libertad, de verdad que quiero agradecer de corazón, de corazón, las muestras de cariño, la bienvenida, el recibimiento a un servidor, a mi equipo, compañeros, planilla de trabajo, a mi esposa Berenice, a amigas y amigos que hoy saludo y que la vida me ha permitido el conocer a muchos de ustedes, no ahorita, sino a lo largo de los años. El poder atender las carencias que se viven en agua, en electrificación, en drenaje, en la clínica de salud, en seguridad pública, es un compromiso. Muchos de los aquí reunidos nos saludamos en sus colonias días pasados y se los expresé y se los repito, lo confirmo y me comprometo de frente de ustedes, la libertad tendrá las herramientas necesarias para que ustedes se sientan seguros. Pensar en que en esta parte del municipio, en la parte alta de Zatahuasca, haya un lugar que dé la atención propia a su resguardo y a su tranquilidad. Ahora, crearemos la dirección al campo. Esta dirección al campo tiene como fiel propósito el apuntalar y desarrollar proyectos productivos, huertos de traspatio, pies de cría. Pero algo importante, se estará dando la atención en un apoyo legal gratuito o un área jurídica gratuita para que lo que comentaban hace rato no solamente sea en palabras, sea en una realidad. Tenemos dos actividades, estuvimos en Francisco y Madero, una participación ahí a través de APEM, una organización en la cual estamos ahí trabajando, venimos a la libertad, estamos haciendo ya algunos eventos regionales de cierre, estaremos haciendo lo propio en algunos otros lugares. Bueno, seguimos trabajando hasta el último día con la idea de poder llevar propuestas, de comprometernos con la población. Hemos venido a la libertad desde hace ya tiempo, me tocó aperturar el desayunador, hace más o menos 14 años, hoy regresamos en una nueva actividad, en una nueva encomienda. Hace ocho años la población de la libertad confió en nosotros de manera contundente, hoy esperamos lo propio y bueno, y conocemos a muchísima gente de acá, ahorita los conocemos ya de años que hemos trabajado, conozco gente que aquí fue comité cuando a mí me tocó ser delegado del DIF. Bueno, y seguimos haciendo lo propio, como desde el día uno hasta casi estos últimos, sin descalificar, sin golpear, sin hablar mal de nadie, generando puras propuestas y nos hemos identificado como el candidato de las propuestas, tanto en comunidades juntas auxiliares como en colonias del centro de Socapuazna. La caseta de vigilancia, hay una caja de agua en la parte alta del socorro, está el darle continuidad a concreto al Carmen, el mejorar los caminos del socorro, está mejorar la clínica como tal, está también el juzgado, está en muy malas condiciones, este espacio también, en el espacio deportivo que tienen me han dicho que quieren mejorar y acondicionarlo un poco más. Hay muchas propuestas que estamos generando, el alumbrado público es una carencia muy sentida, es de lo que nos han estado externando, por supuesto proyectos productivos, es una zona de planicie que es muy propicia al poder generar proyectos encaminados al campo, proyectos a la vivienda para mujeres, pero la vivienda que he venido manejando, que es piso digno, blog revocado y pintado, techo digno, sanitario y cocina, y bueno, y darle la oportunidad a la gente que sí lo requiera, de manera transparente y de manera abierta, y es lo que hemos estado haciendo, no solo en la libertad, hemos estado caminando en muchas comunidades más. Pues que hoy analicen su voto lo más que puedan, que hoy el voto que uno vayamos a emitir, el sufragio que nosotros estemos emitiendo, que sea un voto consensado, un voto analizado, que nos estudien perfectamente a los candidatos y candidatas, quién te representa en la mayor confianza a que sí haya un proyecto, quién tiene la capacidad de tocar las puertas, porque la administración pública es un orden de gestión, la política es una cosa, la administración es otra, la política a lo mejor muy aparte de hablar bien o de expresarte o de dirigirte a la población, ya en la administración es distinto, es aterrizar, es generar plan de trabajo, es generar proyectos, es consolidar la gestión, es conocer las dependencias, es saber ante qué instancias, qué programas puedes tú apuntalar, no solamente depende de una muy buena intención, depende también del conocimiento y del encauzar este conocimiento para obras de mejora en todo el municipio, hablo y lo comenté desde Gonzalo Bautista hasta San Juan Taíctic y para cada localidad tenemos propuestas distintas, hay necesidades distintas y hemos hecho compromisos distintos, para la población completa y abierta, hablo de todo el municipio, la que más hemos detonado, que más ha creado impacto es el regresar las dependencias o los servicios públicos a Zacapuastla o como se le conoce el centro integral de servicios, el que hay en el municipio, somos cabeceras, somos boca de la sierra, somos 60 mil habitantes y toda la entrada a la sierra norte del estado, tenemos las condiciones, hay que buscar las alternativas para que aquí aterricen.